Coches impresos en 3D, lo que viste en pantalla fue el Model 7, el buggy que ya había mencionado las últimas semanas en el Instagram Ahora mismo lo que le estoy enseñando en pantalla es el fabricante 3DSEP donde está a venta todos los archivos que ves en pantalla El último modelo que han sacado es el Model 14, una van, tienen trailers, bueno, tienen infinidad, perdí la cuenta cuántos modelos tienen actualmente Toda la información de la guía paso a paso, puedes cambiar con el navegador, hacer la traducción en español si no entiendes inglés Para que puedas entender toda la información previa que tienes en la página y saber qué es lo que te incluye al comprar los archivos Quiero dejarles claro que les voy a explicar yo todo paso a paso la compra de los archivos, como lo ven aquí en pantalla Luego donde compre las piezas, los tornillos y bueno, pueden ver un poco todo lo que es el conjunto, la escala que tiene para imprimir Tienes del Model 7, el buggy que está viendo en pantalla, 3 variantes Las 3 variantes lo que va a cambiar es la parte frontal Esta parte que ven ahora es la que yo tengo en el buggy que viste en la intro de la publicación Luego tienes otra donde cambia lo que es la parte de las luces centrales Bueno, son 2 o 3 detalles La parte de las ruedas, el apartado de las ruedas realmente se pueden cambiar por unas de más grosor o menos anchura O más anchura Yo tengo ahora mismo las mismas que tenía en el Landy, en el modelo Land Rover que ya les había mostrado anteriormente en el canal Hace ya un año, dos años aproximadamente Opción de poderlo imprimir en impresoras 18x18 Esto está pensado para impresoras tipo Prusa Mini Tipo la Rad Relaminion en mi caso, creo que la Kingroom también está sobre los 18 centímetros Luego el apartado de filamento Buscaba tipos de filamento estos con brillantes Y lo que encontré más al color que yo quería realmente utilizar para este coche Era el Alien Green de Fever Logic Les dejaré abajo todos los enlaces de compras, toda la información Luego el apartado de lo que es la parte de la caja Quise yo utilizar el ASA del mismo Fever Logic para buscar un poco realmente probar más durabilidad Un poco más de resistencia Ya que en el pasado no tuve realmente una muy buena experiencia de uso con lo que fue la caja del Land Rover impresa en PLA Así que bueno, usé lo que es el Onix, similar al del Alien Green Con el mismo tipo este de purpurina o colores estos que brillan Luego tienes aquí la parte que no es necesario pegamento Simplemente son los tornillos Soldar si no me equivoco la parte del motor con el variador Realmente es fácil el montaje, es fácil el desmontar En caso que tengas algún problema con el coche, alguna rotura Así que puedes volver a reimprimir cualquiera de las piezas La parte interna, los tubos que le da un poco más de refuerzo La he impreso también con un rojo Burberry, si no me equivoco el nombre y el color De Fever Logic Toda la parte del motor, quiero aclarar que no estamos usando la transmisión que era la antigua Sino la nueva motorización Que les mostraré luego el motor Lo aclaro a este punto porque es súper silenciosa Ya que en este caso es con tres correas Que luego verán el proceso, el funcionamiento, verdad Cómo va todo montado, los ejes Y de verdad que es una pasada lo guapo que queda Luego la parte del manual, súper importante Evitar el desespero, las ansias, las prisas Siempre es importante imprimir de primero lo que es la piecita de calibración Para poder probar el rodamiento y ver que la impresora funciona de forma correcta Y todo encaja bien Si no, luego tendríamos que modificar los típicos ajustes de expansión horizontal Lo que vieron anteriormente en pantalla Estas piecitas de color rojo son soportes que ya vienen precargados en la pieza No es necesario desde el laminador colocar soportes Porque ya vienen todos colocados directamente por el diseñador Luego las planchas de montaje En el orden tal como está en el manual Yo creo que es lo más recomendable Si quieres evitar pérdida de tiempo, pérdida de pieza Es la forma más aconsejable para hacer todo el proceso del montaje La parte de los acrílicos, los cristales o vidrios Se va a usar un acrílico, el que se suele utilizar para las presentaciones en proyecciones O tipo el plástico ese que se utiliza para encuadernación Luego les dejaré también los enlaces de compra Si queréis saber las especificaciones Cuál es el que estaba utilizando Yo en el Model 7 Luego el tema de las puertas Lo mismo Lo que ven ahora aquí rojo Son simplemente soportes Tirar de una pinza Es súper fácil poderlos despegar Para luego proceder a colocar lo que es la parte del borde Donde vamos a colocar lo que es el cristalito En este caso el acrílico Luego viene la parte de las luces Luego viene la parte de la motorización Y les voy a dejar explicando Todo lo que es la compra de la tornillería en este caso Esta tienda, una tienda realmente de Aliexpress Un chino Se puede contactar Se le manda una captura de pantalla Con la lista de tornillos que quieras En este caso el Model 7 El Model 14 El que quieras Bueno, les hago un inciso Tenemos grupo en Telegram Totalmente en español De 3DS Si quieres animarte Si quieres información De toda la configuración de Radio Control Se los dejo luego publicadito Ahí los mismos enlaces de descripción Para que puedan pasar Y encantado de poderlos ayudar a todos Si te quieres animar A montar un coche de Radio Control O bien simplemente Por hacer todo el proceso Y tenerlo ahí expuesto Exhibido Queda muy guapo estos diseños de 3DC Luego la parte de la suspensión Luego teníamos los rodamientos Y por último La tienda donde he comprado las correas Que me han funcionado perfectamente al día de hoy El coche lleva el buggy Lleva ya un mes de uso Prácticamente entre 4 a 5 fines de semana Aproximadamente rodando Metiéndolo por tierra Por asfalto Por hierba Por zonas mojadas Que luego verán ahí Con un poco de agua Y de verdad que me ha funcionado muy bien En este caso La parte de la emisora La radio que vamos a utilizar Es una Flysky La G7P Si no me equivoco Esta salió a finales Del año pasado 2022 Un receptor ultra pequeño Son sobre 1 gramo de peso 2 gramos Yo creo que Podríamos hablar que el tamaño De la uña De 2 centímetros 1 centímetro No sé si tienen Bueno lo tienen aquí las medidas 22 por 15 Por 3 milímetros de grosor El tema del voltaje Lo tiene ahí en pantalla De 3.5 hasta 9 voltios Súper importante Tener en cuenta Que en este caso Nosotros usamos Baterías Lipo De 2 celdas Así que bueno Es súper importante Que tengan todos Controlados el tema Del voltaje Para evitar luego problemas En el caso De las baterías De 2 celdas Son de 7.4 voltios Paso a mostrarles Un poco lo que es El funcionamiento El menú de la emisora Porque hasta el día de hoy No había usado Emisoras de coche Anteriormente con el Landy Estaba usando la misma Que tenía ya para los drones Y bueno El cambio Se nota Súper cómodo Como un punto negativo La emisora La verdad que hubiera preferido Una batería tipo Lipo Poderla cargar Más cómodo Y no tener que estar Comprando las típicas Baterías en el Super AA Funciones y botones Tenemos por la parte frontal Unos 3 Luego en la parte superior Tenemos 2 Para poder calibrar El tacto realmente Siendo muy sincero La típica emisora China De plástico Muy muy barato Esperaba un poco más De calidad O algo Un poco más resistente Si se nos llega a caer Así que bueno Hay que tener mucho cuidado Realmente con ella La pantalla De verdad que está Muy bien retroaliminada Podemos ver el voltaje De nuestra emisora Por otro lado Si tenemos encendido El receptor Que llevamos en este caso En el Model 7 Podemos ver el voltaje Que tenemos en este caso En nuestro receptor conectado Lo podemos monitorear En todo momento Y saber el voltaje Que tenemos en la batería Que llevamos directamente Con el coche Bueno ya luego Tienen información Para configurar un failsafe Súper importante El rango El test El sensor Podemos cambiar El nombre del modelo Previamente Cuando ya había hecho La calibración Ya lo tenía configurado Con nombre En este caso No Porque lo que van a ver En pantalla De hecho La última actualización Del firmware De esta emisora Que ha salido Ahora a finales de diciembre Con la versión 1.028 Donde ha metido Más opciones Más funciones Bueno Mil historias En mil cambios Aún me queda mucho Por conocerla Mucho por probarla Mucho por exprimirla Y sacarle más Más potencia Más Apretarle más el jugo A este emisor Y poder aprovechar Un poco más Las funciones que trae Con este último firmware Realmente la tengo Una más configurada Lógicamente Para los dos canales Como en el caso De marcha atrás Marcha adelante Lo que es el gas El acelerador Como le quieras llamar Y lo que es la parte De dirección del servo Que llevamos en el eje De la parte frontal De nuestro coche En el Buggy Model 7 Así que bueno Realmente el menú Muy similar A lo que yo estaba Acostumbrado anteriormente Al tema de drones De radiocontrol Los típicos menú Para cambiar La curva Nada Para cambiar los canales Para hacer un mix Si queremos hacer Alguna combinación Con los canales Una alarma por cierto Para el tema de baterías De si tienes el voltaje De la batería Si te va bajando Si va descendiendo Suelen ser un poco Molestas en este caso Yo para el tema De los drones Si lo teníamos Que nos avisaba Porque bueno Estábamos Volando con el tema FPU De verdad que no Controlamos en ese caso En ese momento Todo lo que era El tema del voltaje En la pantalla Pero para el coche Para uso Tan de cerca Realmente ahora mismo No lo veo muy prioritario El tema que les había comentado Anteriormente El tacto De verdad que Hubiera preferido Que fuera un tacto Un poco más Un plástico Que se viera algo Más resistente Más de calidad Pero bueno Dentro del sector De emisoras Son de las de coche Son al día de hoy Yo creo que una De las emisoras Low cost La verdad que No se van de precio Frente a otras emisoras Que tenemos Muchísimas más caras Para el tema El motor He decidido por un Cabang De C3530 De 1400 KV No lo encontré En las tiendas Aquí arriba En Alemania Así que al final Lo encontré En una tienda Directamente aquí En España Están viendo aquí RC Granada Si no lo tienes En la tienda Puedes enviarle Como hice yo En este caso Un whatsapp Mandarle un correo Una llamada Directamente a ese móvil Que ven en la página Y yo lo he comprado Directamente aquí en España Hago mención Porque bueno Estaba un poco Caprichoso con el motor Porque me recordaba Uno de los que usaba En el tema de los drones El eje muy grueso Con buen acabado Todo lo que es La parte del motor Y al final Fue el que quise meter Así que bueno Tenés más opciones Más económicas Eso sí Más económicas Más baratas No sé que tanta durabilidad Pero bueno Fue lo que yo decía En este caso Por otro lado Lo que viene en pantalla Parte de las piezas Que estuve imprimiendo En la Prusa MK3S Plus Esto simplemente Son piezas en PLA 215 grados Fundiendo normalmente Lo que suelo hacer En la Prusa MK3S Plus Y por otro lado Parte de las piezas Que más tiempo Se lleva de impresión Prácticamente un día de impresión Tener en cuenta Que la parte del cuerpo Del body Son prácticamente 22, 23 horas De impresión En la Prusa MK3S Plus Así que bueno Súper bien calibrada Tienes que tener La impresora Bien calibradita Una buena fijación A la cama Si no vas a usar laca Algún pegamento Algún Cualquier cosa Que puedas tener Para que tenga Mejor adhesión A la cama Y evitar que se nos vaya A despegar Después de tantas horas De impresión El motor que les había Mencionado anteriormente Y toda la parte Del sistema de correas El cabán Que veían anteriormente Aquí El 3530 De 1400 KV Es una pasada De verdad Es una auténtica locura Ver todo el funcionamiento Del motor Con las poleas Con el tema De las correas De verdad Que es impresionante Al principio Cuando lo monté Me costaba un poco Creerlo Por lo que estaba Acostumbrado En el canal Cuando hice el tema Del landing Yo ahora mismo Saqué las piezas En NASA Pero me aventuré A hacer un pedido Que les voy a hacer Un poquitico El spam Con la tienda Esta JLCPCB Que anteriormente Los conocíamos Con el tema De placas Pero pedí Piezas impresas En nylon Buscando cambiarlas Porque mi intención Es sacarle más provecho A este coche Tengo por ahí Unos planes Que ya verán Una publicación Más adelante Si te interesa Verán Un punto de vista Una perspectiva Diferente a la que Estamos acostumbrados A ver los coches Radio Control Entrando a la página web Puedes cargar opciones Para poder pedir Estas piezas En metal Creo Si no me equivoco Yo en este caso Las pedí con nylon Y la verdad Que el acabado Es impresionante La calibración De las piezas Los dientes El detalle El acabado Nada Me dejó sin palabras Espero cambiar Ahora en breve Las de NASA Que saqué Con la Prusa Y poder meter estas Para comprobar Un poco Más que nada Resistencia Y tiempo de duración De estas piezas Frente a las que Yo saqué en NASA La página Que te mencionaba Anteriormente La ves aquí en pantalla Por si no la conoces Tienen servicio De impresión Bien sea para piezas De coches Radio Control Para cualquier proyecto Que quieran hacer Les dejo abajo Enlace directamente A la tienda Súper sencillito Se carga Se selecciona Se selecciona El material Que quieras Imprimir Metal Nylon Es en resina Subes la cantidad De piezas Que quieras hacer Normalmente A mí me contestaron Solo unas 12 horas 14 horas Hasta que ellos Te hacen Una aprobación De las piezas Un pequeño presupuesto Y analizan Que realmente Se pueden imprimir Las piezas En el material Que lo está solicitando Luego el tiempo de envío A mí me tardó Venían con DHL Sobre unos 4 días Aproximadamente Desde China Hacia España Así que bueno Pequeño inciso Un pequeño span Por si quieren Buscar un poco De piezas De más calidad Y piezas Que sean más resistentes Continuando con la parte Que les comentaba Todo lo que es La parte de la caja La motorización De verdad que es impresionante Tener mucho cuidado Con todo el montaje Para que pueda Todo encajar De forma correcta Y forma precisa Yo creo que te va a garantizar El montaje Y la precisión Como vayas Sacando toda una de las piezas Que luego el montaje final De toda la parte del motor A la parte luego Trasera del coche Te va a garantizar Un buen funcionamiento Y yo creo que Poder disfrutar El coche Al máximo Como lo ando disfrutando Yo ahora mismo Por ahí se vienen Nuevos proyectos Les adelanto Nuevas piecitas Que estamos imprimiendo Para otro coche De 3DS Y bueno El tema del variador Un 16BL30 De Hobby Queen Diferente al que Estábamos utilizando Anteriormente Con el Land Y bueno Pues cambia el motor No es el mismo motor Que estábamos acostumbrados Y el receptor Que les mencioné anteriormente De FlySky No he mirado El tema del rango Si me hablan De 600 800 metros Quiero ver Si me va a servir Para las pruebas Que quiero hacer más adelante Porque si no Voy a tener que cambiar A un receptor De Long Range Que ya luego Les explicaré Que es esto Que estamos hablando Y a esto Lo conozco yo Anteriormente Por el tema De drones Bueno El tema De las conexiones Tener en cuenta Los cables El rojo Con la parte Aquí El rojo El variador El amarillo Señal Positivo Y negativo Super importante Que tengan cuidado Con eso Para evitar luego Fallos Durante el proceso De encendido De todo el coche Así que bueno Les dejo Con unas pequeñas tomas Y pruebas Del coche Espero en breve Poderle sacar Más imágenes Del Buggy Model 7 De 3DC Nos vemos Una próxima publicación A todos Familia Cualquier duda Dejarlo en los comentarios O si no Nos vemos por Telegram